Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Mi nombre es Nicolás Reynoso, soy representante de la empresa de Horacio Puceto, que es la única agencia oficial de Volkswagen acá en Salta y en Jujuy. Y bueno, en esta ocasión en especial estamos promocionando lo que siempre hacemos, nuestros planes 100% financiados, directamente con fábrica, sin intervención del banco, en la cual cada vez se hace más accesible poder acceder a estos beneficios con tan solo la primera cuota y la fotocopia del DNI, son los únicos dos requisitos que necesitamos. Bien, y en esta ocasión en especial estamos dándole a usted la oportunidad de poder acceder a cualquiera de nuestra gama de vehículos Volkswagen con una entrega asegurada en la cuota número 3. ¿Qué quiere decir esto? Ingresamos hoy con una primera cuota, por ejemplo, por el Goldtren de 2.050 pesos. Bien, pagamos la segunda cuota en el mes de enero, entregamos un capital mínimo de 55.000 pesos y lo adjudicamos en la cuota número 3, sin sorteo y sin licitación. Ya no es como los planes de antes, en los que valeríamos sorteo y licitación, ahora lo único que tenemos que hacer es entregar un capital de 55 para retirarlo ya directamente con una entrega asegurada. ¿El resto de la otra financiación cómo es? El resto de la otra financiación es tal cual todo como era antes, bien, y también estamos con lo que es Goldtren, lo que es Surán y lo que es Ámaro. Surán con un capital de 73.000 pesos y lo que es Ámaro con un capital de 140.000 pesos, la adjudicación asegurada en la cuota número 3. Bien, con 140.000 ya directamente adjudicamos la Ámaro, sin sorteo y sin licitación. Bien, otra cosa más a recalcar es que estamos trabajando en la zona, siempre vamos a estar trabajando a domicilio, bien, la única vía de contacto es 3875-141-206, manden un mensaje de texto, una llamada o un WhatsApp, nosotros vamos a estar comunicando con ustedes para coordinar una visita a domicilio, asesorarlo de la mejor manera. Y en esta ocasión en especial hemos traído dos oportunidades únicas para toda aquella gente que es empleada pública, la posibilidad de poder acceder con una entrega asegurada de cualquiera de nuestra gama de vehículos Volkswagen y también le estamos dando 12 cuotas fijas y le estamos dando un 15% de descuento en el pago de la primera cuota. Bien, y también para lo que es empleado del ingenio, también que nos manden un mensaje, una llamada o un WhatsApp, nosotros lo vamos a estar visitando a domicilio porque también tienen el mismo beneficio, un 15% de descuento en el pago de la primera cuota y tenemos la entrega asegurada en cuota número 3.